Y en Venezuela otro tanto, allí la crisis sigue escalando, ahora se reporta escasez de gasolina en el país que irónicamente tiene las mayores reservas petroleras de todo el planeta. Así que el chavismo se queda sin gasolina y se multiplican las protestas. Luis Alfonso Fernández nos acompaña en el estudio. Así es, Juan Manuel Yossi. Bueno, los problemas en Venezuela no tienen fin y menos solución. En Caracas y en otras ciudades se acabó la gasolina en muchas estaciones de combustible, generando más caos y desesperación entre los conductores. Esta es apenas una de las tantas colas de vehículos que hay frente a las gasolineras tratando de llenar el tanque de combustible. Y es que de las casi 300 que hay en la capital venezolana, más de 100 están cerradas. Como 5 kilómetros para acá, en ninguna gasolinera hay gasolina y en las que hay hay colas de 500 y 600 metros. Según reportes de prensa, la escasez de gasolina se debe a la caída de la producción interna y a la reducción de importaciones por el gobierno de Maduro. Esto por sus altos costos. Además, porque la mayoría de las refinerías están paralizadas por la falta de insumos importados. He recorrido el oeste y ahorita estoy por aquí y por ningún lado consigo gasolina de 95. Ya hay varias bombas que las han encerrado ya porque no hay gasolina. Y lo que hay son largas colas donde hay gasolina. Es fuerte y eso que esto es un país petrolero, yo no sé en qué, dónde vamos a ir, dónde vamos a llegar. A esta situación se le suman las protestas espontáneas por la falta de alimentos y medicinas. Pacientes y sus familiares se concentraron frente a las farmacias que administra el gobierno para exigir la venta de los medicamentos. Al no tener las medicinas, nos están matando, pues. Estamos muriendo en vida, podemos tener una mejor calidad de vida con nuestras medicinas. Según cifras de la organización Code Vida, son más de 300 mil venezolanos que están en riesgo por la falta de medicinas. La situación es alarmante, catastrófica. Y es por eso que estamos aquí, para que Rotondaro venga a dar respuesta de una vez por todas. Ya basta el silencio del presidente del Seguro Social, la ministra de Salud, que es la interrector de la salud en Venezuela. Ya no hay medicamentos para personas con condiciones de salud crónicas. Los manifestantes se cerraron calles y se encadenaron por varias horas en el edificio del Seguro Social. También se conoció que ante la crisis venezolana, numerosos países de América Latina preparan una declaración en conjunto para presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que libere a los presos políticos y acepte la ayuda humanitaria. Seguimos con más.